Estuve en el tranque de Juigalpa Chontale, en el tranque de Juigalpa Chontale perdió un hermano. Ya tengo un mes de estar en la calle. Tenía como seis meses de estar pagando cuarto porque las ventas me estaban yendo bien, como lo vuelvo a repetir, pero estaba ahora los tiene feo a todos. Dejé a Nicaragua, aparte de Managua. Nos pleito de lupoli, nos tranque, en todo eso. Dejé a mi familia, mi mamá, mi abuela, o sea, toda mi familia materna. Dejé un hijo de diez meses, que es mi huila. Me vine para acá pidiendo refugio. Aquí vive mi papá, pero hermano no me ha apoyado en nada. Yo cuando vine aquí fue antes que entrara el coronavirus, antes que entraran a cuarentena y todo. Yo trabajaba ahí en Galería Central, la avenida Central, en Plaza de la Cultura, una barbería. Entonces, a veces me pagaban normalmente semanal, a veces que sacaba poca plata. Entonces yo le daba plata así a la mujer de ellos para que se apoyaran con una comida, con un alquiler y todo. Cuando entraron ya de cuarentena, cerraron todo esto, los negocios, quedé sin empleo. Decidió la mujer, decidió a mi papá que me echaran a la calle. Me han robado celular, mi pasaporte, cédula, colando la copia. Yo tengo familia en Managua, en la capital de Managua. Me dice a mi hermana de que no me vaya, porque tiene miedo. Ella, gracias a mí, un día me mandó 50 dólares, porque aquí en el día no hay comida. De que la gente se nos aparta, nos tienen miedo. Me he querido ir. Hay veces, mejor me digo que me estoy aquí y me tengo... Hay veces que por la noche me pongo a llorar, porque cuando me estoy comiendo un poca de comida, pienso en mí sí. Con la parte de la ayuda que yo estaba recibiendo por parte de mismos nicaragüenses, Ellos ya, digamos, están desde el 2018, ya aquí en Costa Rica instalados. Ya, pues, ellos tienen, digamos, tenían más que todo un trabajo. Entonces, ellos de su trabajo me ayudaban, pues, en algo. Pero con lo de la pandemia y el coronavirus, algunos se quedaron sin empleo. Lo cual ya no tienen el ingreso suficiente para poder apoyarme a mí en ese aspecto. Pues, bueno, quedo sin ingresos, no me quedan opciones. A veces me he sentido casi con ganas de volverme a regresar a Nicaragua, sabiendo las consecuencias y el grado de peligro de que yo al entrar a Nicaragua, yo, pues, corro peligro de que me asesinen, digamos, casi en solo la entrada, si me agarran. Pero, por lo menos, ya hay gente que me conoce de años y me pueden apoyar, digamos, en conmigo o algo, porque aquí a veces me desespero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.